de la Expo Inmobiliaria a COVID-2023 y para hablar de este tema tenemos al director de esta expo, el señor José Manuel Amado. Buenos días, bienvenido a Radio Panamá, señor Amado. Gracias por acompañarnos para que nos cuente qué se va a encontrar y qué va a tener Expo Inmobiliaria a COVID-19 para el próximo año. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Muy buenos días. Muy contentos que ayer hicimos el lanzamiento para nuestra Feria Expo Inmobiliaria a COVID que será del 26 al 29 de enero en el Panamá Convention Center. Este año estamos siendo un poco innovadores con el tipo de productos y los proyectos que estamos teniendo ya que este año estamos innovando con área verde para las compañías y promotores que tienen proyectos con temas de tecnología, con paneles solares, ese tipo de proyectos. Y a la vez ahí también podrás encontrar proveedores de estos servicios. También normalmente tenemos en la Feria que es muy conocida por tener una amplia gama de productos de interés social y preferencial. Este año le hemos añadido también un área especial que se llama a COVID Special Collection, en el cual tendremos propiedades por arriba de los 200 mil dólares para entonces también atraer a nuevos compradores y nuevos desarrolladores. Al final, ¿cuántas están, cuántas promotoras van a estar participando de esta feria? Bueno, estamos aproximadamente entre 80 a 85 desarrolladores con más de 250 proyectos. Como te digo, es una amplia gama de productos distintos. También tendremos un área especial infantil para los niños, para que los padres puedan entonces llevar a sus hijos y no tener que dejarlos o buscar una razón que se les complique. Obviamente los pueden llevar allá, tendrán un área infantil para los niños. Tendremos un espacio también con unos espacios especiales. Normalmente en la feria uno camina, camina, camina y se llevan entonces todos los folletos para su casa y entonces los ve en la casa. Aquí la idea es que la gente venga. Tenemos unos espacios especiales para que la gente se siente, compare, pueda regresar a los bancos. Vamos a tener más de 10 bancos, los cuales tendrán sus propias ofertas. Entonces de esa manera uno los motiva a comprar su vivienda. Tú sabes que las ferias en enero normalmente para enero todo el mundo tiene una resolución de año nuevo y mucha gente quiere comprar su casa o perder peso. Entonces esta es una forma de motivar a la gente a que cumpla su sueño desde temprano en enero. Señor Amado, cuéntenos la feria de este año, ¿cómo estuvo la venta? Nosotros la semana pasada estuvimos hablando con el presidente de CAPAC. Él nos dijo que había una baja en cuanto a compras de nuevas propiedades. ¿Cómo les fue a ustedes en la feria de este año? Bueno, la feria de este año fue una feria, pues nuestra primera feria post-COVID. Normalmente nosotros hacemos las ferias en enero por temas de este año. Tuvimos que este año 2022 hicimos la feria en junio. Entonces ya veníamos con dos ferias anteriores, pero nosotros sentimos que fue bastante exitosa. Fueron más de 8000 personas a la feria. Se aprobaron más de 100 millones de dólares en créditos. Nosotros pensamos que, bueno, tenemos unos números ayer que el ingeniero Chen, el presidente de ACOVID, comentó que en realidad tenemos algo de crecimiento con las propiedades y pensamos que a medida que vamos saliendo de estas olas de estos años pasados que hemos tenido que han sido complicados, las ventas van a seguir subiendo y definitivamente es positivo para todos. Claro. ¿Cuáles son esas expectativas para el próximo año? ¿Cuánto esperan ustedes llegar a esas ventas o lograr para el 2023? Bueno, nosotros estamos proyectando que los bancos van a estar aprobando aproximadamente más de 100 millones de dólares. Así que nos sentimos muy, muy contentos y muy seguros con esa, con esa proyección. Ok. Esa, ya nos dijo que va a haber obviamente viviendas de bajo costo, de alto costo, amigables con el ambiente. Para reiterar entonces y ya para concluir con la entrevista, esa invitación, la fecha, si es gratuita la entrada o cuánto, si tiene un costo, cuánto es? Sí, la, 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 el costo de la entrada normalmente es dos dólares para público en general, un dólar para jubilados, gratis para los niños. Importante es que el Panamá Convention Center tiene una gran cantidad de estacionamientos, pero también hicimos una alianza con MiBus, el cual estamos haciendo, tendremos transporte gratuito para llevar a las personas desde la estación de las cinco de mayo. Entonces, no hay razón por la cual uno no, 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 no pueda llegar, pues estamos en enero, es verano, hay sol, hay estacionamientos, tenemos todas las estaciones de, creo que una de las estaciones más importantes es la estación de las cinco de mayo y de las cinco de mayo entonces puedes viajar gratuitamente hasta, hasta el Panamá Convention Center a donde tendremos entonces todos estos productos para, para ofrecerles. Así que desde el 26 al 29 de enero, muchas gracias por, por el apoyo que nos están brindando en promover nuestras ferias. Muchísimas gracias, claro, muchísimas gracias al señor José Manuel Amado, director de Expo Inmobiliaria ACOBIR 2023, ya usted sabe si está interesado en adquirir una nueva vivienda, en enero se va a realizar esta expo y usted la podrá recorrer para encontrar entonces las mejores opciones. Muchas gracias y que tenga buenos días, señor Amado. Muchas gracias, feliz día.